Vale compañero, ¿qué tenemos aquí? La broma del siglo, ¿vale? Esto creo que va a ser la mejor broma que he presenciado en mi vida, mira Voy a sacar el móvil por acá Escucha, escucha, escucha Primero, que dejen like, ¿vale? Porque esto... ¿Me la juego? Te la juegas, porque esto viene de antes Es decir, llevamos tres vídeos o dos vídeos en el resto ¿Vale? Así que... Es que los tiene en la descripción por si no los han visto, ¿vale? 33.333 likes Para otras bromas... Para bromas a dar, pero peor que eso O sea, pesadísimas, increíblemente Que se va a enfadar muchísimo Lo que ha estado pasando, voy a hacer un resumen Hemos metido su móvil, supuestamente dentro de una caja fuerte Realmente lo hemos metido siempre ahí ¿Está aquí dentro? Él se ha pensado que estaba en la caja fuerte Esa caja fuerte se la tiré al agua Y me tiré, me tiré yo Se tiró de mitad por ella Luego cogimos hachas, armas y un montón de cosas Intentamos romper la caja fuerte Abrió la caja fuerte, pero no estaba ahí ¿Por qué el móvil estaba? A ver, enséanlo ¿A quién? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Habla de que porque Daga está fuera Vale, mira, tenemos dos cosas aquí El teléfono y el Daga La marca no nos importa Y, ah, vale A ver, a ver, a ver Abre eso, compañero Básicamente es una funda, chicos Sumergible ¿Vale? No sé cuánto tiempo ¿Vale? Voy a mirarlo Supuestamente Podemos mirarlo 30 segundos O sea, 30 minutos al agua ¿Vale? Lo cual Yo he probado Yo he probado alguna de estas De hecho, cuando grabé un Clash Royale debajo del agua Y un Pokémon Go debajo del agua Lo hice con esto, ¿vale? Así que, compañero En un principio Saca el papel ¿Vale? Voy a abrir el principio Se tiene que abrir así Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Antes de cagarla Porque somos propiosos a cagarla ¿Verdad, compañero? Sí, bastante Vale, tú vas a coger El plástico ese Que lo estás sacando ahora mismo ¿Vale? Y nosotros Vamos a llenar Estamos en casa de mi madre, ¿vale? O mis padres Así que Es un poco lo tira ¿Vale? Esto se me va a dar Sí, sí, sí Vale ¿Vale? ¿Puedo estar teniendo? Cabe justo, justo, justo ¿Eh? Pero cabe, ¿no? Creo que sí Sí, 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 cabe Vale A ver Tiene igual Tiene que no se rompa la zona Exacto, exacto Bueno, hay otra, ¿eh? Son dos Vale, pero si podemos usarlo Una, ¿blog? Mejor Oye, por favor Me está costando, ¿eh? ¿Lo tienes o lo hago yo? Es que Adentro Ahí está ¿Lo tienes? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Vale, ahora tengo que meter este por aquí ¿Alguna vez has hecho esto? No, nunca O sea, esta es la primera vez que vas a tener un móvil debajo del agua Sí Tienes que cerrarlo bien, ¿eh? A ver, un momentito Vale, velo En un principio Esto se hace así, ¿vale? Y ya, en teoría, debería quedar sellado Vale Si esto suelta burbujas después de un rato Significa Vale El móvil está sumergido, más o menos, ¿vale? No hay mucho agua En un principio No parece No parece que se estuviera en el agua Vale Vas a ser tú el que tienes el móvil al agua ¿Yo? Yo soy el responsable de si esto funciona mal Soy yo el responsable en comprarle uno, ¿vale? Vamos a salir de aquí Vas a coger el móvil Te lo vas a guardar en el bolsillo Vale Vas a decir, Agar, ¿dónde está tu móvil? Creo que está en la piscina Y lo vas a tirar Intenta que caiga así Porque así Si cae así y le empieza a llamar Se va a poner con la luz Y va a ver que realmente es un móvil ¿Le vas a llamar entonces? Sí Debajo del agua Joder, es que va a salir cada broma, tío Vale, perfecto Está funcionando Te lo dejo aquí Guárdate el móvil ¿Lo tienes, bro? Lo tengo ya Lo tengo aquí metido Ahí en el bolsillito Preparado Eh, escucha, Agar Mira lo que tengo por aquí ¿El qué? ¿Tu móvil? ¿Tu móvil? ¿Tengo tu móvil? Y mira dónde va tu móvil No Mira dónde va tu móvil Mira dónde va Llámalo, llámalo A ver si es el real, tío No No, ese no es el mío, ¿no? No Hostia, Agar Agar, no funciona ¿Está dando tono o no? Tío, que es tu móvil Tú, no, no, no ¿Te juro? No se encuentra disponible en este móvil No Y te juro que sí es tu móvil Te juro que sí que es tu móvil No jodas, bro No, no No, no, no Con eso no Estás tú que no me tiro, tío Tengo el pantalón, tío No, no me jodas ¿Esto es el mío? Sí No No llega No llega No puede ser, tío A ver, déjame, déjame No puede ser Es tu móvil Te juro que ahora sí es tu móvil O sea, está en una de estas impermeables El problema es que la de esta impermeable Tarda X segundos hasta que empieza a entrar el agua No jodas, no Lo cual puede preocuparme porque él ya ha llamado Y no está dando tono Así que, compañero, yo de ti iría por ello Y es que tienes segundos, ¿eh? Tienes segundos O te los quitas o te tiras, tío Pero ya Ve tú, no, vas a ir tú No, no, oye Vas a ir tú Dagar, tío, que está tu puto móvil ahí, cabrón Y te juro Míralo ¿Es tu móvil o no es tu móvil? Hostia, que sí que es mi móvil Que es mi funda No ¿Es tu móvil o no, bro? El teléfono móvil que ha marcado No se encuentra disponible en este momento Por favor, inténtelo más tarde A ver, mírame, ¿cómo? El teléfono móvil que ha marcado No se encuentra disponible en este momento Por favor, inténtelo más tarde Dagar No me jodas que te has cargado mi puto móvil Dagar Yo iría por él Te lo prometo Se va a poner el puto bañador Tío, es que eso es normal ¡Date prisa, tío! Es normal, es mal Te vas a comer, tío Ahora para coñas, date prisa No, no, ya Estoy medio tontos, tío ¿Qué hacéis? Y no Ahora, compañero, puede pasar Que el móvil se haya ido a la puta No da cobertura Y me tenga que gastar 600 euros O que de lo contrario Simplemente por la cobertura No haya buena conexión ahí debajo Y por lo tanto, de fallo Lo único que espero Es que Dagar se dé prisa A ver, yo lo que espero Es que la funda haga O sea, el móvil es 100% real Vale, ¿lo tienes? Dagar, tú puedes, compañero Confiamos en ti Lo voy a cambiar de camiseta Date prisa Que está tu puto móvil, tío Pero voy a estirar La camiseta se seca A lo mejor el móvil no Dagar, cabrón, tío Cabrón, es que no quiero No quiero liarla ¿Lo tienes, brother? Rápido Dagar, escúchame Que no sé cuánto quedará, tío Te lo digo de verdad Estoy afuera coña, ¿no? Y coge el papelito ese El palo ese grande, por favor Rápido, rápido, rápido Rápido, tío Vale ¿Lo tienes, chavales? Vale, ¿lo tienes? Vale, cumplido No, no lo habíais cerrado ¿Cómo que no lo habíais cerrado? Es coña, no lo sé Pero, tío, espera A ver, llama, David Llama, compañero No, mejor Es tu móvil O sea, lo estás viendo que es tu móvil No, no, claro, lo estoy viendo A ver, ¿esto enciende? ¡Oh! ¡Oh! ¡Enciende! Te estoy llamando, te estoy llamando O sea, que no había cobertura Simplemente No había cobertura Te has acojonado, bro Mr. Ravis subnormal Hostia, que se me oye Bueno, daca, al final tienes tu móvil, tío Eso es una mierda seca, tío ¿Qué te pasa? ¿Estás más nervioso o qué, tío? Mira, son las seis y media de la tarde Llevo haciéndote bromas toda la puta tarde Llevo desde las tres, cuatro Para conseguir el puto móvil Estoy hasta los huevos de los ojos ¿Estás cansado ya, tío? No tienes hasta los cojones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero no lo veo, tío Busca, pues perrito, buscalo No, no, no Tienes debajo justo, lagar, tío No jodas, tío, que se camufla con esta mierda ¿Qué te ha parecido, Paulita? Paula, hoy pobrecita Está cansadita ¿Hoy cuánto has dormido, cariño? Tres horas Pobrecito yo, dice el mierda Nos ha jodido Pero si tú ya tienes tu móvil, ¿funciona bien, compañero? Funciona bien ¿Y si probamos sin la funda? No hace falta Me fío de que sea... Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo, dejad un like Y, mira, yo lo voy a decir Yo lo voy a decir 33.363 likes Para más bromitas a lagar Y, bueno, a mí seguro que me cae alguna también Así que nada, chicos Dicho esto, espero que os haya molado muchísimo el vídeo Y compartir con todos los amigos Os hago más que diga, pido Os suscribíos a los canales que tenéis en la descripción Y ya estaría ¡Adiós! También tenéis el Instagram de Paula Aunque no ha participado en este vídeo Porque está cansadita Pero seguirle Eso Y nos vemos, chicos ¿Qué te pasa, capullo? Que he sufrido Que se suscriban a mi canal ¡Vete a la mierda! ¡Apú, mira! ¿Qué, qué, qué? ¡Una lagartija! ¡Una lagartija! ¿Dónde se ha metido, tío? Vale, debajo de esta vasita No, pobrecita No, 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 no la mueves que la puedes chafar ¡El siguiente vídeo, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!